¿Qué es la comunidad cultural? Y estamos ya preparándonos en el mes de enero y febrero, hacemos foros con la comunidad cultural para que ellos expresen sus expectativas, sus necesidades y trabajemos juntos, como lo hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, y reafirmar los lazos de trabajo para los proyectos que vienen, que sí serán muchos, con muchas expectativas. Y, afortunadamente, sí contaremos con un mayor presupuesto. ¿Este presupuesto en qué podría beneficiar o en qué sería lo que se podría usar? Obviamente, hay mucho que hacer, están los festivales, el Festival Revueltas, pero ¿en qué se buscaría más enfocar esto que se pueda dar? A nosotros nos ha interesado mucho y en eso hemos trabajado todo el equipo de Lisset, en la formación de nuevos públicos. Estuvimos en hospitales, estuvimos en los Ceresos, en los Ceresos, con talleres, no nada más de visita, sino con talleres de teatro, de pintura, con los jóvenes también internos, que desgraciadamente también los hay. También se les ofreció talleres de pintura, de literatura, y esto es la creación de nuevos públicos. Y estuvimos en las escuelas, el Festival Revueltas fue a las escuelas, fue a las colonias. Entonces, eso es primordial y vamos a seguir por ahí, pero no hasta el Revueltas, o sea, durante todo el año. Y también el apoyo a municipios, el apoyo, el gobernador es municipalista al 100 y tenemos indicaciones de atender al municipios. Repito, durante todo el año se dan cursos de capacitación, de pintura, de lectura. Ya nos interesa mucho este año el fomento a la lectura, vamos a trabajar por ahí. El programa editorial, estaremos ya organizando el cuarto festival Los Amorosos, para febrero, para marzo el cuarto festival de la mujer y el arte. De manera que mucho trabajo en todas las disciplinas, danza, teatro, literatura, música y, repito, la formación de nuevos públicos y la formación de cuadros. Que como ustedes saben, pues este año que pasó, se dieron un número considerable con personajes a nivel nacional en las disciplinas artísticas para formar a los artistas de Durango. Ya se está dando... ¡Gracias!